Mira, se ve pequeñita, pero carga siete veces su peso. Y esta parece insignificante, ¿no? Pero sin ella se frena la cadena que alimenta al mundo. Pequeño no significa que no sea grande. Despertarse temprano para alimentar a su colonia en medio de una pandemia no es algo pequeño. O hacer horas extras por si trabajas hasta tarde. Son accionistas, gerentes de compra, contadores y ahora más que nunca gerentes de limpieza. Nunca tuvieron servicio a domicilio, pero para tu abuela sí. Se acuerdan los nombres de todos en la colonia. Porque claro, tienen memoria de gigante. Y sí que lo son. Muchos te conocen desde antes de nacer. Hoy, sé grande como ellos, apoyándolos. Sigue yendo donde José, a donde María, a donde Pedro o la tienda más cercana que tengas. Es lo más parecido a quedarnos en casa cuando tenemos que salir a comprar. Porque separados somos todos pequeños, pero juntos somos gigantes. Gracias. 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 Gracias.